En esta pregunta, hermano José Luis, ¿me podría indicar si rezar el rosario es bíblico? Y esta fue mi respuesta. Gran pregunta, gran pregunta. ¿Es bíblico el rosario? Por supuesto, no solamente es bíblico, sino que es incluso cristocéntrico. No, mi estimada, rezar el rosario es solo una costumbre de la iglesia católica, pero no es algo bíblico. Lo que sí es bíblico es orar a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y hacerlo sin vanas repeticiones. Pero bueno, ¿de qué se trata el rosario? El rosario se trata de decir el Padre Nuestro orando. ¿Quién nos lo enseñó? Jesucristo. ¿Dónde está? En el Evangelio de San Mateo, capítulo 6 también. Y también de orar a través de las aves marías. ¿Dónde están las aves marías? En la Biblia. En el capítulo primero de San Lucas está esa primera parte del Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Y después, Isabel, ¿qué le dice? Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y la segunda parte del Ave María no está escrita exactamente en la Biblia, pero claro que tiene fundamentos bíblicos, por supuesto. Pero además, es también esa oración que uno le responde después de haber meditado en esa palabra de Dios. ¿A poco no? La oración tiene que basarse y tiene que brotar de la palabra de Dios. Pues eso es la Ave María. Brota de esa palabra de Dios. Después termina cada misterio con el gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Dónde está eso? En toda la palabra de Dios. Esa doxología. El uso de repeticiones en una oración es vano. Eso lo señaló Jesús en Mateo 6, versos 7 y 8. Y al orar, no repitan ustedes palabras inútiles, como hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hablen, más caso les hará Dios. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Todo él se basa en la palabra de Dios. Algunos pueden decir, no, pero es que Jesús dijo en Mateo 6 que la vana palabrería no servía para rezar. Momento, entendamos el contexto, porque también en Mateo 6 dijo que para rezar te tienes que meter solo a tu cuarto donde solamente el Padre te va a ver. Pero más adelante también dice que para rezar, pues te puedes juntar con dos o tres o incluso más, y no nuestras iglesias y nuestros templos no tendrían sentido. La Biblia hay que entenderla toda en su contexto. Y es obvio que ahí, en la palabrería, estaba hablando de los paganos, que pensaban que a fuerza de hablar y hablar y hablar palabras y palabras, iban a lograr convencer a su Dios de que los escuchara. Si el mismo Jesús, en el Evangelio de San Marcos, cuando está en Getsemaní, dice que insistía en esa oración y repetía las mismas palabras. Por lo tanto, no se debe a eso. El rosario es 100% bíblico y es una ayuda para enamorarnos de la palabra de Dios y para enamorarnos del mismo Jesús y obviamente de su madre. Incluso los apóstoles rezaban con María. Eso es lo que hacemos en el rosario también. Si no, ve los hechos de los apóstoles. Pero bueno, ¿de qué se trata el rosario? El rosario se trata de decir el Padre Nuestro orando. ¿Quién nos lo enseñó? Jesucristo. ¿Dónde está? En el Evangelio de San Mateo, capítulo 6 también. Y también de orar a través de las Aves Marías. ¿Dónde están las Aves Marías? En la Biblia. En el capítulo primero de San Lucas, está esa primera parte del Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Y después, Isabel que le dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y la segunda parte del Ave María, no está escrita exactamente en la Biblia, pero claro que tiene fundamentos bíblicos, por supuesto. Pero además, es también esa oración que uno le responde después de haber meditado en esa palabra de Dios. ¿A poco no? La oración tiene que basarse y tiene que brotar de la palabra de Dios. Pues eso es, el Ave María brota de esa palabra de Dios. Después termina cada misterio con el Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Dónde está eso? En toda la palabra de Dios. Esa doxología, esa alabanza, ese reconocer, esa centralidad de la Santísima Trinidad. Si todavía no estás convencido, entonces ve los misterios. Cada misterio tiene un fundamento bíblico. Porque el fin del Rosario, efectivamente, no es estar repitiendo palabras nada más, sino meditar y contemplar los misterios de la vida de Jesús. Mira, te voy a dar unos ejemplos. Misterios gozosos. Primer misterio, la encarnación del Hijo de Dios. Lucas 1, 26 a 38. Segundo, la visita de Santa María a Isabel. Lucas 1, 39 a 45. Tercero, el nacimiento de Jesús. Lucas 2, 1 a 7. Cuarto, la presentación del niño Jesús en el templo. Lucas 2, 22 a 34. Quinto, perdido y hallado en el templo. Jesús, Lucas 2, 41 y siguientes. Misterios de la luz, el bautismo en el Jordán, la autorrevelación en las bodas de Caná, el anuncio del reino de Dios invitando a la conversión, la predicación de Jesús, la transfiguración, institución de la Eucaristía. Todo eso está en la Biblia. Misterios dolorosos, la oración de Jesús en el huerto, la flagelación, la coronación de espinas, Jesús carga con la cruz, la crucifixión y muerte. Todo en la Biblia. No voy a citar cada uno de ellos porque todos sabemos dónde encontrarlo. Misterios gloriosos, la resurrección, por supuesto que ahí está. La ascensión de Jesús en la Biblia. La venida del Espíritu Santo Pentecostés en la Biblia. Y los últimos dos que tú me podrías decir no están exactamente en la Biblia. Y sin embargo, tienen un fundamento plenamente bíblicos y siguen siendo cristocéntricos porque sin Cristo no tendrían sentido. Que es la asunción de María a los cielos. Busca el Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 10. La coronación de María como reina de todo lo creado. Busca el Apocalipsis 12, versículo 1 y siguientes. La Biblia obviamente está presente en el Rosario. Y el Rosario es una oración que me lleva a amar más la palabra de Dios. No a repetir palabras, sino a enamorarme de Jesús a través de su mamá. ¿Qué hijo estaría celoso o qué hijo le echaría en cara a alguien porque alaba a su mamá? No porque la adora, atención, no adoramos a María. La alabamos y la reconocemos es el lugar primordial. Porque no solamente fue elegida por Dios para ser su madre, sino que ella con generosidad dijo sí. Y vivió toda su vida con ese sí sostenido. Danos ejemplos de lo que significa cumplir la voluntad de Dios. Soy el Padre Adolfo y hoy te pido que reces por mí. Por lo menos un misterio del Rosario. Y yo ofreceré este Rosario por todos ustedes que voy a rezar ahora. Dios les bendiga. Hasta mañana.